Tengo un clase de bochinche de Mark Anthony, miren Mark Anthony, y es que Mark Anthony que la última novia que le conocimos se llamaba, rogar por ella, Madhu Nicola, si tenemos la foto de Madhu Nicola primero, porque es que esa fue la última que le vimos a Mark Anthony que fíjate, le duró un par de meses, ahí ven algunas de las novias que ha tenido Mark Anthony, Chloe Green es la primera, Dayanara, madre de sus hijos, Chanón de Lima, Jennifer López, madre de sus hijos, está Mariana Downing también, y está Madhu Nicola que es la de la extrema derecha, esa es la más reciente que se le conoce, también está la italiana Rafaela Moduño, pues fíjate que parece que dejó a Nicola, y ahora Mark Anthony parece que tiene otra novia más, y tenemos las imágenes, ella es una ex reina de belleza, ex Miss Paraguay, ella se llama Nadia Ferreira, Nadia Ferreira, oye se la busca siempre, que él puede ser el abuelo de esta muchacha, mírenlos ahí como los captaron agarraditos de mano, ellos están en México, están en México y se piensan que son invisibles y que no hay nadie con los teléfonos para retratar y enviarnos a los de todos, las fotos de ellos, mírenlos ahí con el combo los 70, y esta joven, de hecho, estaban anoche en un restaurante griego en Ciudad México, y miren lo que estaban haciendo, una tradición de tirar platos al piso, que eso significa felicidad, miren a Mark Anthony como se besa con la novia nueva, mírenlo ahí, miren el centro de su pantalla, mírenlo ahí el flaco, miren como le da tremendo beso a la muchacha y la pretuja, todo ahí, ahí estaba Sebastián Yatra, estaba Giovanni Bach, no mentira, pero había varias personas, pero miren Mark Anthony, señores, sí que ya, rogad por ella, rogad por, rogad por Madu Nicola, vamos a ver cuánto le dura a esta muchacha, porque por lo menos le han durado más que a Aniquillán con las novias que ha tenido, estaremos bien pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!